Material que presentamos desde el Club Regatas Corrientes y que tiene que ver con voley. Primer encuentro de Mini, realmente un éxito total. Un éxito, verdaderamente estuvo muy lindo. Vinieron chicos del interior, de resistencia, se divirtieron, están jugando, están viviéndose. La verdad que incorporamos también algo de beach voley para los chicos. Bien, muy lindo. En esta etapa lo que hacen los chicos es participar jugando entre ellos, sin numeración, digamos, sin que sea un partido. Juegan por tiempo, 15 minutos y se corta y van rotando los rivales para que ellos tengan un poco de roce con los demás chicos. Mira, dividimos la categoría en Mini, Pre-Mini y Bajitos. Mini son menos de 12 años, Pre-Mini menos de 10 y Bajitos menos de 8. Varios clubes tienen acá en Corrientes, tanto San Martín como Regatas, y creo que en Córdoba también pueden encontrar chicos jugando al Mini Volley. Mirá, puede ver acá. Tenemos chicas y chicos y están jugando al Mini Volley. Sí, este año vamos a tener nuevamente participación nacional. Tenemos seleccionados 15 y 17. Se va a hacer en la provincia de Entre Ríos y Santa Fe. Vamos a participar en las dos ramas, masculina y femenina. El encargado de las elecciones es el profesor Walter Peloso, que están coordinando todo el tema. Y bueno, significa participar de lleno nuevamente en lo que son los torneos argentinos, que es algo importante. O sea, incentivamos a la competencia local. En la competencia local seleccionamos los chicos y las chicas que son parte de esa selección y van a jugar los argentinos. Sí, sí, es la etapa, digamos, que los chicos van participando y los profes van seleccionando. O sea, va todo de la mano el crecimiento en el juego de los chicos, tanto como la selección de los profes al verlo como juegan. Guille, felicitaciones, muchas gracias por tu tiempo. Un segundito, las cámaras para vos para que invite a la gente a asomarse al voley. Bueno, muchas gracias por haber venido y queremos hacer partícipe de esta actividad con todo el público general. Los invitamos a que jueguen, están varios clubes. Está el Club de Regata, el Club San Martín, Club Córdoba, Esportivo nuevamente se va a sumar. Necesitamos que jueguen. Hay lugar, hay ganas. La gente joven está sumándose. ¡Tres, arriba, San Pablo!